de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo ya ni entiendo a mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada te dará la explicación te quiero vida mía te quiero noche y día no he querido nunca así te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor mi voz igual que un niño te pide con cariño ven a mí abrázame porque te quiero te quiero, te quiero te quiero, te quiero y hasta el fin te querré yo no sé por qué esta melodía hace que yo siempre piense en ti fuiste para mí fuiste para mí la primavera que soñé contigo compartir pero todo pasó tu amor murió pero todo pasó tu amor murió yo no sé por qué esta melodía me hace recordar me hace recordar y volver a soñar un viejo violín un viejo violín que se escuchaba con sus notas destempladas nos llenaba de emoción una plaza con muchas palomas a tus manos iban todas arrulladas por tu voz mi gran amor has sido tú aurora, cielo y paraíso de juventud mi gran amor si no es por ti mi vida vacía sin luz estaría mi gran amor quisiera ser bendigo rey y sentinela de tu querer poder soñar sin despertar que soy tu alegría de noche y de día y siempre tuyo vida mía mi gran amor te conocí fue siglos antes de encontrarnos te presentí corazón por tu pasión sin darme yo cuenta se ha vuelto se ha vuelto canción ya soy feliz mi gran amor el árbol seco de mi vida ya tiene flor quise cantar y se cantar al despertar que soy tu alegría de noche y de día y siempre tuyo vida mía dejaré mi tierra por ti buscaré los campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí de día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás y este es nuestro continente ¿no? donde brille el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador el monte es selva hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra a ver América 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 todo un inmenso jardín eso es América todo un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el edén pensó en América pensó en América mi tierra mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve mi tierra mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra mi tierra dime de qué tierra vengo dímelo tú buen amigo tierra de la que no tengo más que el polvo del camino dime de qué tierra vengo dime de qué tierra vengo dímelo tú buen amigo si sientes lo que yo siento ven y cántala conmigo ven y cántala conmigo ven y cántala conmigo mi tierra vengo mi tierra vengo y cántala conmigo mi tierra vengo y cántala conmigo y cántala conmigo y cántala conmigo mi tierra vengo